Corre la semana epidemiológica 39 y parece ser que los casos confirmados de dengue en el estado de Guerrero siguen en aumento. Por ello, la Secretaría de Salud del Estado ha ordenado un refuerzo integral de la estrategia para combatir la proliferación del Moscoides-Egypti, transmisor del virus. Ya tenemos que reforzar más, sin embargo, esto lo estamos haciendo, estamos reforzando todas las medidas para que no haya más muertes por dengue. Pero como ustedes saben, tenemos un estado donde la situación de la distribución de cómo está la población es complicada. En el panorama nacional se registran 26,956 casos confirmados de dengue con 48 defunciones. Guerrero ocupa el lugar número 7 con 1,165 padecimientos. Los estados con mayores casos de esta enfermedad viral son Yucatán con 6,819, Veracruz con 5,568, Quintana Roo con 3,251, Morelos con 2,049, Puebla con 1,880 y Chiapas con 1,714 casos. Guerrero reporta hasta el momento 6 decesos por dengue en varios municipios de Guerrero. RTG Noticias, Mano Horacio Ramos.